Bienvenidos y bienvenidas al Trotamundos Políticos de esta semana, una columna que vamos a dedicar a un balance sobre la ley de búsqueda de personas desaparecidas del estado de Guanajuato que fue aprobada el jueves pasado, que ya ha de estar vigente y que empieza a desplegar sus efectos desde el día siguiente de la publicación y entonces junto con la ley de víctimas, de atención a víctimas, eran dos, que también fue aprobada, eran dos de los pendientes de las grandes deudas que el Congreso de Guanajuato tenía con la ciudadanía, con las víctimas, con las familias de personas desaparecidas y con la sociedad en general, porque ya tenían más de dos años de retraso la ley de desaparición o de búsqueda y siete años de retraso la ley de víctimas en su aprobación. Y todo ese retraso tenía que ser aprovechado, porque por lo menos hay una experiencia de otros estados, de la federación, de toda una experiencia que se ha generado en esos años de retraso. Podríamos decir sobre la ley de desaparición que algunas consideraciones al respecto han sido aprovechadas, pero la mayoría de las exigencias de colectivos, familias de víctimas de desaparición, pero también de expertos académicos, defensores de derechos humanos, de organizaciones internacionales, etc., que han retroalimentado el proceso, pues hay varias de estas consideraciones, de hecho la mayoría, la gran mayoría que no han sido incorporadas. Sin duda un acierto ha sido la eliminación de la categoría de persona no localizada, lo cual permitirá ya que en el estado haya inmediatamente búsqueda e investigación penal del delito al mismo tiempo desde la primera denuncia, la primera noticia, el primer reporte de una persona desaparecida, lo cual va a potenciar la búsqueda con más herramientas, entrando ahí en Comisión de Búsqueda y Fiscalía también. Eso fue incluido, es uno de los tres estados nada más de la república que cuenta con ese tipo de legislación que sí favorece, digamos así, la búsqueda y la garantía de la protección de las personas y los derechos humanos. Por otro lado, muchísimas otras consideraciones que acabaron siendo presentadas el mismo día jueves como reservas por parte de la oposición, por ejemplo, del Partido Verde, de Morena, no fueron consideradas y es una lástima porque realmente eran ideas promovidas por todos los actores involucrados y que sí abonan a aportar al problema a una mayor fluidez, a una resolución. Vamos a ver de qué se trata. Una de las cosas más importantes era y será cómo se va a financiar la Comisión de Búsqueda de Personas. Sí va a tener un presupuesto que está previsto en la ley, claramente, pero hay una serie de gastos que los rubros previstos en un presupuesto ordinario no permiten ejercer de manera fluida, rápida, inmediata, ciertos gastos de la búsqueda propiamente. Incluso pagaron horarios del día a día para alguien que va a excavar con una pala, algo tan sencillo como eso. Entonces se propuso un fondo, fondo específico para la búsqueda, administrado por la Comisión Estatal, más allá de recursos para logística, sueldos, etc. Bueno, ese fondo extrañamente no pasó. Entonces, pues la mayoría del PAN en el Congreso ha tenido esa reserva, esa responsabilidad de no querer aprobar el fondo. Tampoco aprobaron mayores atribuciones que se habían propuesto para la Fiscalía Especializada y para la Comisión de Búsqueda, que son los dos actores que inmediatamente intervienen en estos casos. Ciertas capacidades de solicitar por parte de la Fiscalía Especializada en desapariciones, geolocalización, resguardo de grabaciones y otras herramientas, no están previstas explícitamente en la ley. Por otro lado, también se había propuesto la creación de un enlace permanente del Sistema Estatal de Búsqueda. El Sistema Estatal es una coordinación entre diferentes instituciones, Fiscalía, Secretarías, Consejo Ciudadano, Familias, la Comisión de Búsqueda, el Gobierno mismo, la Secretaría de Gobierno, etc. Pero se reúne cada tres meses. Entonces, crear un enlace permanente con Comisión de Búsqueda, que sí es permanente la Comisión de Búsqueda, pero un enlace permanente con cada una de estas instituciones permite más fluidez, aunque sea tener el celular de la persona que a nivel ejecutivo, dentro de cada instancia, puede tomar decisiones rápidas. Es una herramienta para la Comisión de Búsqueda, mejora el sentido de trabajo en común y visibiliza el problema dentro del Sistema Estatal de Búsqueda. Eso tampoco pasó, no se explica muy claramente realmente. Son atribuciones que solo aportaban, en mi opinión, a la mejora de la ley. También no se escribió, no se recibió, digamos, la consideración sobre fosas clandestinas. Definir qué es fosa clandestina, ya que en el Estado hay una disputa en ese sentido, es decir, es uno de los pocos estados de la República que no menciona, no declara ninguna fosa clandestina a la Federación. En cambio, sí hay. Registros de prensa tienen al menos 50 fosas clandestinas de los últimos 10, 15 años, y sobre todo en los últimos 2, 3 años, que es cuando el problema de la desaparición volvió a explotar. Con mucha gravedad, teniendo entre 1.000 y 2.000 personas desaparecidas, y decenas de fosas. Entonces, pues, ahí había diferentes propuestas, de Cruz Roja, de Derechos Humanos, de la Academia, etc., pero no, ninguna fue incorporada. Y entonces, esperemos que el Sistema Nacional, la Comisión Nacional de Búsqueda, de alguna manera, defina claramente eso, para que todos los estados uniformen sus registros. También la propuesta era aportar a un buen registro de fosas comunes, de los panteones, seméfos y clandestinas. También había otras propuestas sobre una sección, que no está, extrañamente no está, sobre disposición de cadáveres, restos humanos, información pública o publicable al respecto, toma de muestra para identificaciones. Está en la ley general. La ley general sí es vigente aquí en Guanajuato, pero justamente se hace una ley estatal para remarcar, porque es obligación, y para incorporar y mejorar los aspectos de la ley general. Eso no está prohibido. No está prohibido definir fosa clandestina, ni siquiera volver a tener esa sección específica, sobre disposición de cadáveres, que también no fue incluida. Por otro lado, también se concedió, digamos así, poco espacio a las familias, a los colectivos durante el proceso. Es decir, por los primeros seis meses de mayo del 19 a noviembre, prácticamente no hubo ninguna familia o colectivo involucrado en el proceso. En noviembre, tras protestas, cartas, hubo dos sesiones de escucha, pero muy breves, de ni siquiera dos horas, con mucha gente y no técnicas sobre la ley. Ahí se daba por acabado el proceso, como que en enero hubo reuniones del Poder Ejecutivo y Fiscalía, con colectivos, pero ya no del Legislativo. De hecho, a la primera semana de febrero, ese proceso se daba por terminado. No hubo aprobación del Parlamento abierto, como propuesta de discusión de la ley. Y después de muchas presiones, finalmente en febrero, se abrieron algunos espacios acotados. Uno importante, que fue el 21 de febrero, en que participaron familias de diferentes ciudades. Participamos yo, como parte de la Academia, y Raimundo Sandoval, también como parte de la Academia, y de la defensa de los derechos humanos. Y en contacto también con los colectivos. Y de ahí, se hubiera tenido que abrir un Parlamento abierto, hubo sesiones más adentro de la ley, porque también había opiniones importantes de otras instituciones. De los mismos colectivos, que también propusieron más cosas, de ONU Derechos Humanos, de Cruz Roja, y otros grupos que también contribuyeron con sus análisis. Enviaron documentos al respecto. Entonces, todavía no estaba lista la elaboración de la ley. Y hubo poquitos espacios después para poder aportar. Tanto es así, que de más de 10 reservas, si no me equivoco, son 13 reservas, no pasó ninguna la semana pasada en la aprobación. Estos son solo algunos ejemplos de reservas, pero había reservas para ampliar la participación de las familias, en el mismo objeto de la ley, cambios sobre Consejo Ciudadano, todavía para ponerle más dientes, el acceso de las familias a registro estatal de personas fallecidas, y un trato distinto en los CEMEFOS. Ya hemos platicado de algunas mejoras a la Comisión, a la Fiscalía Especializada, y también se preveían otras propiamente para el sistema estatal de búsqueda, con más competencias para rendir cuentas, para presentar informes. Finalmente, otra de las grandes demandas que son del movimiento nacional, de personas desaparecidas, desde los años de la llamada Guerra Sucia, hasta llegar al día de hoy, son la integración de la responsabilidad del superior jerárquico, en la desaparición, que se da especialmente a la desaparición forzada de personas, pues se tiene que prever explícitamente, para que haya ese mecanismo, y finalmente los mismos superiores jerárquicos sepan, que no pueden ni activa ni pasivamente estar en el tema de la desaparición, ni conocerlo, sin actuar. Eso desencadenaría un círculo positivo, virtuoso. Tampoco se aprobó, fue otra de las reservas importantes. También a la Comisión de Búsqueda se le querían poner más competencias, en el tema de niños y niñas y adolescentes, también en el tema de mujeres, pero inmigrantes también. Con más enlaces, etcétera, pero tampoco se incluyó explícitamente. Se van a tener algunas de esas funciones, pero ahí va a depender igual de la fuerza política también, y organizativa de la Comisión de Búsqueda, y de la misma Fiscalía Especializada, de cómo van a conducir búsqueda, y cómo van a pegarse a los protocolos homologados, de investigación, y el de búsqueda que se está discutiendo justo este mes de mayo, para aprobarse pronto por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda. Que ojalá prevea más tajantemente ciertos mecanismos, y pueda subsanar un poco las carencias que todas las legislaciones locales tienen o siguen teniendo en el tema de búsqueda de personas desaparecidas. Entonces, nos vemos a la próxima videocolumna del Trotamundos Políticos, y hay que estar al pendiente ahora, por lo que se refiere al tema de desaparición, a la Ley Especial, Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas, y a todo lo que va a pasar con la integración de la Comisión Estatal de Búsqueda, del Sistema Estatal de Atención a Víctimas, que están muy relacionados. Y entonces, todos los niveles van a estar involucrados en eso, el Estado, la misma Federación, la Fiscalía, el Gobierno, el Congreso, y sobre todo la ciudadanía. Por otro lado, también los municipios. No he mencionado aquí el tema de una propuesta que se hacía también, que era la de un área única de atención a víctimas de desaparición dentro de los municipios. No solo para la denuncia, que sí va a existir eso, fue aprobado, pero no fue aprobada un área única de atención que más que canalizar a las víctimas hacia diferentes instancias, se encargue directamente de la atención. También es otro pendiente que queda por promover y que sin duda los municipios pueden implementar, los municipios más virtuosos van a tener que implementar eso y ojalá, ojalá se pueda avanzar también en ese tema. Muchas gracias, nos vemos a la próxima.